Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez les tengo un anuncio Como dice el titulo del video voy a hacer un podcast Esta era una idea que había tenido desde hace bastante tiempo pero por fin la voy a poner en marcha Ahora, estos podcasts los voy a intentar sacar cada primer lunes del mes O sea que el primer podcast del canal se va a estrenar el próximo lunes 2 de septiembre Donde hablaré de cosas que me interesan del momento Por cierto, el nombre del podcast es WOMM Que es un acrónimo para What's on my mind Que se traduce al español como que hay en mi cabeza o que pasa por mi cabeza El en podcast hablaré literalmente de lo que me salga de la cabeza Lo que tenga en mi mente lo voy a decir el en podcast Porque a veces solo quiero grabar audio sin tener la necesidad de editar Y la verdad renderizar un video de 40 minutos no es muy agradable Y menos en mi computadora Así que estos podcasts son para decir algunas gilipolleces Subirlas Y también es algo terapéutico para mi Es antiestrés Ahora Los podcasts los intentaré hacer que duren aproximadamente poco más de media hora Quien sabe, quizás en algún futuro estos podcasts se transformen en directos en vivo Quien sabe, pero en fin Si están interesados en el en podcast Estén atentos al siguiente lunes 2 de septiembre Los voy a subir en la noche Porque siento que los podcasts son para Ponerlos para antes de dormir O para hacer alguna tarea En fin Hasta aquí el video de hoy Tengan bonita mañana, tarde o noche Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Adiós